Listo. Comience. En la Sierra Nevada de Santa Marta o en las excavaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el correo electrónico que armaron para este equipo de trabajo, yo coloqué los datos y la información que viene del libro que publicó en la Universidad Externado de Colombia. La Universidad Externado hizo una colección completa de las obras de Jorge Isaacs y el tomo sexto, el volumen seis, es justamente el estudio sobre las tribunas de Magdalena, las exploraciones y al final viene una correspondencia que es importante tenerla en cuenta en todo el proceso, digamos, de la obra de Isaacs. En realidad, en sentido estricto, su investigación sobre la arqueología, la antropología, la etnografía corresponde básicamente a lo que se organiza con Rafael Núñez en 1891. Perdón, en 1881, Rafael Núñez, el gobierno de Núñez, decide continuar la obra de la Comisión Coreográfica y hacen una vaina que se llama la Comisión Científica Permanente. Esta Comisión Científica estaba, al igual que la Comisión Coreográfica, encargada de hacer el levantamiento botánico, geológico, mineralógico, zoológico, de geografía y de arqueología del país. Es decir, esos eran como los componentes fundamentales y lo que se buscaba fundamentalmente, según el contrato que le hicieron a Jorge Isaacs y a todos los otros, que ya les menciono, los otros que estaban en la Comisión, era el progreso de los estudios naturales y el esclarecimiento de las cuestiones etnológicas del país. Eso estaba orientado básicamente a dos cosas en ese momento en Colombia. Por un lado, estaba orientado a alimentar la gran exposición universal que se iba a realizar en Nueva York en 1884 y para alimentar también la colección del Museo Nacional que se había fundado unas décadas antes de la expedición de Isaacs. Entonces, esas eran las dos vías. Hay que recordar también que posteriormente una parte de los materiales arqueológicos que se recogieron durante todos estos procesos terminaron en la exposición de los Estados Unidos para la conmemoración de los 400 años del descubrimiento de América y después terminaron en la gran exposición de Madrid también y muchos de esos materiales arqueológicos que fueron llevados en esos periodos pues simplemente terminaron en el mercado internacional y hoy hacen parte de las colecciones de piezas colombianas que están tanto en el Coahuandí como en el Museo Etnológico de París como en el Museo de Londres. Es decir, buena parte de la colección, más de 1500 piezas arqueológicas terminaron en las colecciones internacionales y esto hace parte de todo ese proceso de crecimiento de la exposición universal para Nueva York, como les decía, y también el crecimiento de las colecciones del Museo Nacional. Entonces, en 1881, Rafael Núñez organiza la Comisión Científica y inicialmente, como les decía, era botánica, geología, mineralogía, zoología, geografía y arqueología, pero en el primer adendo que se le hace entonces lo que sería hoy el Ministerio de Educación, que en ese caso era, digamos, la institución pública, pues reduce un poco la condición porque no tienen el dinero para todo y determinan solamente buscar minas de metales, minas de carbón, minas de petróleo y mirar hasta dónde se puede encontrar material también para facilitar las exportaciones y transportar los productos al exterior. Es decir, se trataba fundamentalmente de un asunto que tenía que ver directamente con el intento de incorporar el país a la economía internacional a través de la minería del carbón, a los metales y al petróleo, fundamentalmente, y la búsqueda de esos materiales para actualizar la razón, entre otras cosas, muy importante de las investigaciones de Jorge Isaacs y de la Comisión en la parte norte del país para encontrar por primera vez el Cerrejón. El primero que intente, que tiene además una licencia del Gobierno Nacional para explotar el carbón del Cerrejón es Jorge Isaacs. Nunca le funcionó el negocio porque ese era un fracasado para los negocios. Realmente le fue bastante mal siempre en el mundo de los negocios. Como tal, se organiza esa comisión científica y se nombra como director a un argelino, José Carlos Mano, con un salario de 3.600 pesos anuales. Se nombra a Francisco José Tapia como botánico y dibujante, le van a pagar 1.800 pesos anuales. A Rubén Mosquera como el amanuense, 720 pesos anuales. Este es importante porque es el que acompaña a Isaacs. Y una cosa interesante es que el auxiliar de esta comisión científica es Lázaro María Girón, quien después va a ser enviado en 1892 a la zona de Anacutá para hacer un trabajo de levantamiento del arte rupestre de la zona de Anacutá y Tibacú y de ese sector. Lázaro María Girón, que también había copiado las acuarelas de la Comisión Corográfica, va como auxiliar con 1.200 pesos anuales de salario. Y Jorge Isaacs, que fue nombrado como secretario, igual que lo había sido Manuel Ancísar en la Comisión Corográfica, y que tiene 3.000 pesos anuales de salario. ¿Por qué menciono los salarios? Porque es importante entender que finalmente, en el caso de Jorge Isaacs, no se le pagó sino 200 pesos para poder iniciar el viaje, y posteriormente la familia pudo hacer una demanda al Estado para que le pagaran el resto de dinero ya cuando Isaacs había muerto. Es decir, la investigación realmente nunca se la cancelaron a Jorge Isaacs y el trabajo que hizo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Como dato interesante es que Jorge Isaacs querían, o sea, la Comisión Científica, esa Comisión Científica Permanente quería continuar las labores de la Comisión Corográfica, los trabajos de Agustín Codazzi y de Manuel Ancísar, y por esa razón también Jorge Isaacs va a donde Manuel Ancísar, que ya estaba bastante viejo, y le pide el favor o le pide consejo para que hiciera el trabajo que él tenía que hacer, y Manuel Ancísar le dice que se haga un libro, que se haga un trabajo como él en la preeminación de Alfa, lo cual nos permite casi que hacer una conexión entre la preeminación de Alfa y el estudio sobre las tribus indígenas del Magdalena. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta porque valdría la pena hacer un estudio que permita conectar, digamos, esos dos momentos de la investigación en Colombia. Otra cosa adicional es que por primera vez el Gobierno Nacional, por lo menos para esa Comisión Científica, prohibió divulgar y publicar sin autorización del Estado los resultados de la investigación. Y lo menciono también porque Jorge Isaacs tuvo que pedir permiso expreso al Gobierno Nacional para empezar a divulgar algunos de los materiales de la investigación que estaba haciendo en el norte de Colombia, igual que posteriormente se le ofreció la publicación del estudio sobre las tribus indígenas del Magdalena, del Estado del Magdalena, antes provincia de Santa Marta, se le ofreció publicarla inicialmente en los anales de instrucción pública, que fue la primera publicación que se hizo completa de todo este libro. Dura 11 meses de trabajo, de noviembre de 1881 a septiembre de 1882, ese es el viaje que hace Jorge Isaacs y que lo hace con Rubén José Mosquera, que era el amanuense, porque el grupo al salir de Bogotá se fractura y el argenino José Carlos Humano termina trabajando sobre la zona norte, haciendo un texto que no es realmente muy importante dentro de la historia de la investigación en Colombia, particularmente se dedica a investigar sobre las fuentes de huya en la zona norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, y después se regresan a Bogotá, igual que se regresa la Sano María Gerón y Francisco José Tapia, que era el botánico, y dejan a Jorge Isaacs y a Rubén José Mosquera en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta. Jorge Isaacs, que es un personaje bastante comprometido con su labor y con el contrato que había hecho con el Estado, pues cumple todo el proceso de investigación hasta donde le alcanzan, y eso le permite hacer un trabajo sobre lingüística, etnografía y arqueología, que son los tres grandes componentes del estudio sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre, digamos, los estudios sobre las tribus indígenas del Magdalena, reúnen fundamentalmente esos tres campos, que son la lingüística, porque hace una primera parte que está dedicada al lenguaje de los buzincas, en una discusión fuerte con Celedón, que es un sacerdote, que había hecho una gramática también buzincas, y después eso le va a generar una cantidad de problemas a Jorge Isaacs. Pero también hace una segunda parte, que es la parte que tendría que ver con la etnografía, y finalmente una parte con la arqueología, que entre otras cosas es importante porque hace una colección amplia de materiales arqueológicos y de materiales mineralógicos, que entrega al Museo Nacional, y que en un rastreo, por lo menos que yo hice de hace unos años, no los logré localizar. Es decir, ahí están los datos, él hizo un listado completo, entrega todo el listado completo de materiales, y se queda con algunas piezas que posteriormente, ya casi a punto de muerte, le toca vender para poder tratar de sobrevivir, porque las discusiones que se dan a partir de este texto, del estudio sobre las tribus indígenas del Magdalena, van a ser muy fuertes, sobre todo las discusiones de 1887, con Miguel Antonio Caro y con Pombo, de tal manera que al final va a terminar, digamos, siendo excluido de la vida nacional, e inclusive con los hijos trató en 1887 de volver a la Sierra Nevada de Santa Marta, y reanudar por lo menos los trabajos de explotación del carbón que nunca le funcionaron. En términos generales, lo que habría que decir frente a eso es que esa etapa que va de 1881 hasta la muerte de Jorge Isaacs, que se da en 1895, es una etapa que va a estar amarrada a todos los conflictos que provocó la expedición de la Sierra Nevada de Santa Marta y la publicación del texto en los anales de instrucción pública. Miguel Antonio Caro va a hacer un artículo que se llama el darwinismo y las misiones, justamente contra la obra de Jorge Isaacs. Un trabajo realmente, un artículo realmente fuerte contra la obra de Jorge Isaacs, donde considera él que eso no es científico, que eso si al caso es una cosa de curiosidad, y además que todo enemigo de la religión es enemigo de la patria. Miguel Antonio Caro se pregunta cómo es posible que en los anales de la instrucción pública de una patria cristiana, de un país cristiano, se publique algo que tenga que ver con Darwin. Y justamente ese va a ser uno de los golpes o uno de los niveles de discusión. Como les decía, Jorge Isaacs no recibe el dinero acordado, pero ya digamos, entrando en detalle, empezamos a encontrar una serie de documentos que nos permiten aproximarnos en detalle a los asuntos. Esto lo conocen ustedes también, que es el redescubrimiento del pasado prehispánico en Colombia. Hay unos datos interesantes, particularmente de los contratos que se hicieron, pero en el libro publicado por el externado, hay una serie de cosas que yo quisiera citar, por lo menos parcialmente, para mostrar el asunto que tiene que ver con el arte rupestre directamente y con la investigación de Jorge Isaacs. A propósito del arte rupestre, la correspondencia es muy importante porque Isaacs en la correspondencia, que se publica también en los anales de instrucción pública, está solicitando al gobierno el pago del dinero y el gobierno nacional le dice, por supuesto que las investigaciones son muy importantes, pero que en realidad no hay dinero para poder patrocinar la investigación. En una carta de 1882, el 8 de marzo, Jorge Isaacs dice que en una ahondanada de la zona businta encontró unas rocas, encontré al pasar deprisa por la lluvia una serie de rocas con una piedra llamada Huillana Saco, madre de león o de los leones, y que allí encuentra arte rupestre y hace una descripción menor de la roca. Pero miren ustedes, como lo dice, mide la piedra de su anchura en su única faz, la oriental, siete cuartas y está dibujada en lo alto bajo tres cuartas. Es decir, Jorge Isaacs hace cuartas para poder medir porque no llevo metro. El diario del campo está en la Biblioteca Nacional y nosotros se lo mandamos o lo pusimos en el correo electrónico y es muy interesante ver la diferencia entre los materiales que llevaba la Comisión Corográfica para hacer el levantamiento y la cartografía y los materiales o las posibilidades de instrumentos que llevaba Jorge Isaacs. Inclusive en algún momento él se queja de sí mismo de no haber tenido una formación adecuada en la infancia y en la juventud a propósito del registro y documentación por lo menos de los paisajes. Y justamente es eso lo que está allí presente digamos mostrando los detalles de cómo se se genera. Y a poco descenso del río dice de Bocinacuchua de peligroso paso y de allí siempre en dirección norte-noroeste empieza la pendiente dura del mismo nombre del río los indígenas no tenían noticia de la existencia de piedras dibujadas en la cuesta pero demostrándome frecuentemente examinar lo que a más o menos distancia de la trabajosa senda veía y a comenzar la cuesta con la figura copiada bajo el número 183 de los dibujos que él hace más arriba casi al coronar la cuesta está la marcada con el número 19 la piedra en donde aquella figura está y su tamaño etcétera se explica sobre el dibujo son los dibujos que están ahí de Jorge Isaacs que están también compartidos en el en el en el correo electrónico pero lo que es interesante de esto realmente esta descripción corresponde a la zona de Valladolpar subiendo sobre el pueblo sobre el pueblo bello y justamente antes de llegar al pueblo bello hay una especie como de ladera y el equipo de Gipri dirigido por Guillermo hace unos son que año fue como en el 97 o 98 que estuvimos en esa zona encontramos algunas de las rocas que Jorge Isaacs registró justamente antes de llegar al pueblo bello y esta descripción corresponde a esas a esas zonas por demás falta hacer una investigación muy rigurosa que nos permita reconstruir todos los sitios que fue Jorge Isaacs y tratar de localizar todas las rocas que él encontró esto no se ha hecho todavía para el caso de la Sierra Nevada de Santa Marta en una temporada no muy larga del equipo de Gipri se documentaron algunas de las rocas de la Sierra Nevada de Santa Marta pero no la totalidad de las mismas y un poco más adelante hay una carta que realmente también vale la pena revisar que es la del 12 de abril de 1882 donde él hace unas 12 recomendaciones para tratar de estudiar y de digamos organizar a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta para no afectarlas culturalmente y no afectarlas como lo estaba haciendo el Aguardiente es importante por ejemplo que él coloca como primera recomendación penar severamente la importación de bebidas alcohólicas al interior de los territorios de la Nevada es decir ya para ese momento Jorge Isaacs advierte que la incorporación del Aguardiente y del licor está dañando seriamente a las comunidades de la Sierra Nevada de Santa Marta y más adelante en otra carta del 30 de abril de 1886 él dice los datos que me apunta en su carta acerca del monumento prehistórico hallado en la cordillera oriental del Valle de Cauca pero glífucos que hay en este templo salvaje son de sumo interés le ruego que aproveche los datos y la operación más propicia y vaya usted mismo a ratificarlo que es un asunto muy interesante porque tiene que ver justamente con los procesos digamos de preocupación de Jorge Isaacs no solamente por el arte lupestre de la Sierra Nevada de Santa Marta sino por el arte lupestre de otras zonas del país y de una bibliografía importante cuando uno lee el estudio sobre las tribus indígenas del Magdalena empieza a encontrar que Jorge Isaacs había leído buena parte de la bibliografía conocida para la época y que se había publicado y que por lo tanto no solamente se trata de un texto de viajero de las anotaciones de un viajero sino también y fundamentalmente de una recolección bibliográfica muy importante porque le da a uno el balance general de lo que se conocía para la época sobre los temas aborígenes y sobre todo sobre la Sierra Nevada de Santa Marta él dice que copió las rocas sagradas de una región vastísima 180-200 grupos de figuras emblemáticas alegóricas etcétera series progresivas de calendarios hasta el valiosísimo en forma de zodíaco grabado en grandes dimensiones encima de un bloque de arenista metamórfica de extenso plano los símbolos figuras correspondientes a cada mes del año lunar son precisos y admirables ese calendario es en Colombia la expresión máxima del progreso que consiguieron los cálculos astronómicos de las tribus indígenas del Magdalena perdón de Colombia este elemento es muy interesante porque adicionalmente le permite a Jorge Isaacs conectarse con Liborio Cerda que entre otras cosas es otro personaje que escribe el Dorado y que hay que tener muy en cuenta en los balances de la arqueología del siglo XIX y de los primeros trabajos por lo menos para el caso de Liborio Cerda de una compilación de datos sobre matrices de orfebrería sobre metalurgia sobre el trabajo de Liborio Cerda etcétera perdón los trabajos de Liborio Cerda y de otros que son interesantes también antes de entrar al libro y todos estos son los preámbulos antes de entrar al libro en una carta de 1886 que le dirige a Leonardo Tanscón él dice los datos que me apunta acerca del monumento prehistórico lo que acabé de leer son importantes pero más adelante porque en el texto que publica el externado no está completamente la carta más adelante él dice estudios muy importantes no esperados por los arqueólogos chipchas de gorro y pantuflas indudablemente es una crítica fuerte a Miguel Antonio Caro hice en una región meridional de Cundinamarca de septiembre de 1885 a marzo de este año recorrí todas las riberas del río Panche y del Cuja hasta su desembocadura en el Sumapasque escalando en días y días cumbres abismos y desiertos me remonté a los páramos hacia el suroeste a los de Pilar San José etcétera y escritos en las cumbres Chisaca habrá leído usted en la siesta unos versos allí en más de 80 cavernas que estudié a riesgo de ser mordido por las cascafeles muchos cráneos interesantísimos de hombres muy anteriores mucho a la época de la conquista dos cráneos de esos sobre todo hallados en una urna muy rústica a tres metros de Honduras en la cumbre del Ambalima valen 10 veces lo que pesa son de hombres simios nada igual se ha encontrado en América y el doctor Cerda que los reputa más antiguos que los hallados en Pompeya que los tres muy anteriores de la era cristiana los admiró con asombro si no se les puede presentar como el eslabón perdido que aún falta para el triunfo definitivo de la teoría darwiniana respecto del origen del hombre la confirmación progresa grandemente copié en las rocas sagradas de esta región vastísima 180 200 grabados de figuras emblemáticas alegóricas a los calendarios y y admírese usted tales estudios hechos en 6 o 7 meses de labor penosísima careciendo de lo más necesario para la vida estos preciosos objetos que Cerda avalúa para venderlos como como regalados en 600 pesos no los compra el gobierno porque no tiene con qué Fabián González estudió estudioso hombre bien fuerte en geología y no menos en antropología se propone escribir una memoria acerca de los cráneos de la que hablé por lo cual antes de venirme habrá de tomar copias en fotografía su memoria irá a la sociedad americanista y así caso de que se pueda que pueda yo ocuparme más de ella se aprovechará algo de mis penalidades de peregrinos de sur al este de Cuninamarca es una descripción muy interesante que además está digamos conectada con el estudio de las tribus indígenas del Magdalena porque en la parte final no solamente Jorge Isaacs describe la presencia de las rocas con arte rupestre en la zona de Valledupar hacia arriba y en la zona que él llama la zona pucinca sino que adicionalmente Jorge Isaacs allí hace una serie de anotaciones de otro tipo de arte rupestre que ha encontrado en otras regiones y en otras digamos secciones pero lo interesante de la carta que le escribió a Tascol es el encuentro de material arqueológico y de los cráneos probablemente se trataba de cráneos deformados del área no hay noticia realmente no sé no conozco yo busqué las fotografías a ver si se habían hecho en algún momento y por lo menos no existen las fotografías en una referencia que yo haya encontrado eso no quiere decir que no aparezcan en algún momento en un archivo y en una búsqueda más exhaustiva que permite encontrar materiales que no no es localizado de esa parte y probablemente otra cosa que yo que he venido pensando durante años es que es probable y esto habría que confirmarlo si algún día digamos encontrar los suficientes materiales que él haya encontrado las rocas del calendario que están sobre la zona de Nilo porque fundamentalmente es un viaje que él hace desde la zona de Pandi hacia la zona de del altiplano hacia la parte de Bogotá y que pasa por el lado de Fusagasuga o sea podría haber estado en toda esa área y haber encontrado una roca muy interesante que es la roca del calendario pero realmente no tenemos los datos específicos sobre esos trabajos de investigación porque no hay dibujos porque no hay tampoco digamos informes adicionales a las cartas y la correspondencia y en los trabajos de Liborio Cerda tampoco se publica por lo menos en el libro del dorado de Liborio Cerda que es el libro más clásico del trabajo de Liborio Cerda se publica la fotografía de los tales cráneos y tampoco se ha localizado ningún otro trabajo habría que buscar en los primeros encuentros de americanistas a ver si por algún borde encontramos la referencia de ello pero es muy interesante como así está surgiendo digamos un carácter arqueológico y como Isaacs tiene una preocupación y una curiosidad enorme por estos elementos él dice ya entrando ahora sí al estudio sobre las tribunas de Indígena del Magdalena que él encontró allá 97 emblemas y jeroglíficos prehistóricos de la Sierra Nevada los cuales copió en cuatro planchas que contienen y el fin del inventario de la colección que se le entregó al museo es decir eso es lo que él entrega finalmente al museo las planchas el listado de piezas arqueológicas con las piezas arqueológicas y las piezas mineralógicas que van para el museo nacional esto es finalmente digamos el resultado grueso de la investigación que hace Jorge Isaacs y que se publica completamente en los anuarios de inscripción pública hay que tener en cuenta por supuesto que pues no me voy a detener en la gramática bucinta ni nada de esas cosas pero sí quiero recordar que este texto de alguna manera fue inspirado inicialmente en la obra de Manuel Ancisa es decir la condición de Jorge Isaacs frente a eso va a ser muy precisa con respecto a la prevención de Alfa hay unas conexiones que vale la pena revisar y resaltar pero que no es este momento para ello pero sí hay una cosa que es importante que dice en la página 110 por lo menos de la edición de la biblioteca del Banco Popular Colombiana donde dice Jorge Isaacs la geografía no se inventa es decir hay una discusión muy seria de Jorge Isaacs entre los que están haciendo campo los que están yendo a las zonas rurales los que están recorriendo del territorio nacional y personajes como Miguel Antonio Caro que nunca salieron de Bogotá pero que a su vez se imaginan un país y un territorio entonces Jorge Isaacs en ese caso va a decir la geografía no se inventa no olvidemos que Jorge Isaacs es un liberal radical y como tal él se gasta el tiempo pensando él había arrancado su vida política como conservador pero rápidamente gira hacia el liberalismo y hace una defensa bastante fuerte de liberalismo un poco más adelante él empieza a decir los jeroglíficos y emblemas que copia los adoratorios recónditos de las montañas los sacerdotes indígenas no obstante la veneración de que son objeto las piedras sagradas solo conocen el significado de tres emblemas los distribuidos en las plantas anexas con el número 42, 84 y 92 y sus semejantes es decir Jorge Isaacs tiene la preocupación de preguntar a las comunidades que están en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta en esa área que él está recorriendo cuál es el sentido y función o el significado por lo menos de los emblemas como él los llama o de los elementos que él llama allí y sobre ellos va a ser toda una cantidad de discusiones básicamente de la página 243 hasta la 266 pero ya desde la 197 empiezan a aparecer los elementos que tienen que ver con la descripción del arte rupestre y los matices del arte rupestre una cosa importante allí es que también recoge al mismo tiempo cilindros de arcilla piezas digamos de mantas piezas en cuero ídolos en roca esculturas pequeñas escogen grecos y dice una cosa interesante es un cilindro de arcilla para pintar labores en el cuerpo y en las mantas esos son los dibujos más perfectos que los de las piezas semejantes encontradas en la altiplanicia de Bogotá son las grecas comunes en pinturas americanas antiguas parecidas a las que se tienen los pies del ídolo de Farilla los labores semejantes sin los puntos emplean todavía en las mochilas de lana más no estampadas los indígenas de la Sierra Nevada y las mismas vi en el manto de algodón de Marasa cacique de Chimilas cuando fue a visitarme de ceremonia la primera vez en las riberas de la Ariguanía es decir todo el tiempo está tratando de conectar lo que está viendo en arqueología en materiales arqueológicos en arte rupestre con lo que está encontrando en las comunidades de la zona y eso le permite hacer una interpretación que para nosotros hoy sería problemática pero que indudablemente está mostrando digamos la preocupación continua de Jorge Isaacs y de sus elementos digamos de conexión de tratar de darle sentido a lo que está mirando en la Sierra Nevada de Santa Marta y justamente en uno de esos momentos en que hace una interpretación ese es el florero de Llorente en la discusión más fuerte contra Miguel Antonio Caro o sea que Miguel Antonio Caro le dará a Jorge Isaacs es donde él dice tolerándolo mis lectores muy susceptibles Jorge Isaacs sabe que lo que va a decir va a ser muy problemático los partidarios de la teoría darwiniana podríamos suponer que la figura número 12 que es una especie de miquito mitad simia y de rostro muy raro es representación de la forma que tuvo el animal temible como se ve que precedió al hombre en la escala del perfeccionamiento es decir Jorge Isaacs considera que esa figura sería la figura de la transición evolutiva y eso genera todos los problemas y los ruidos más completos y más complejos que hay dentro de todo ese proceso básicamente porque que ahí Miguel Antonio Caro va a decir que es imposible esa condición bueno también nosotros lo podríamos decir pero lo que es más interesante de todo el proceso es como Jorge Isaacs considera que se puede efectivamente tener una conexión darwinista en el sentido evolutivo y una condición estética ese sería un problema de la interpretación muy grande dentro de lo que él hace de la obra que hace entonces ahí se gasta una buena cantidad de páginas describiendo el material arqueológico del arte rupestre de la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta una cosa que es importante es que a diferencia de la comisión coreográfica Jorge Isaacs no hace la forma de la roca la comisión coreográfica había dibujado el soporte y había dibujado digamos personas al lado de las rocas que iban a servir como escala y adicionalmente a eso pues había generado un dibujo del paisaje pues llevaba acuarelistas Jorge Isaacs iba solo con una manuense y por lo tanto hace todo el levantamiento y no hace la forma de las rocas en cambio la Sara María Girón que era el secretario el secretario no sino el auxiliar de esta comisión científica cuando hace el levantamiento de las rocas de la cutay de Tibacuy si hace la forma de la roca es una diferencia interesante que hay que tener en la historia del registro del arte rupestre es decir Jorge Isaacs es pionero indudablemente en la documentación del arte rupestre de la Sierra Nevada de Santa Marta pero también hay una cierta deficiencia en la descripción lo cual se debe a su escasa formación en dibujo y en registro realmente en cartografía general y no sabía realmente cómo solamente copió los dibujos de las figuras más adelante empieza él después de haber terminado la descripción de las rocas de la Sierra Nevada de Santa Marta de los dibujos y su interpretación él se detiene en el trabajo de Aristides Rojas sobre las pictografías de las tribus indígenas de Venezuela y se gasta un buen rato haciendo la descripción de las rocas de Venezuela y todo o sea básicamente reseñando el libro de Aristides Rojas eso quiere decir que ya era de circulación dentro del territorio esa obra que va a ser una obra también pionera para el caso de la investigación del arte rupestre en la zona de Venezuela las rocas del Orinoco las rocas del Guajico las zonas de la zona portuguesa en sus límites o sea con Brasil está también una descripción de Barquisimeto de Medina de Trujillo y de Táchira para el caso de la obra de Aristides Rojas y en los cuadros de la naturaleza de 1844 también allí hay una condición y las figuras simbólicas que Roberto Schomburg halló cerca del esquivo en la zona también de Meridional hacia el oeste de Venezuela es una cosa que a mí siempre me ha llamado la atención de la obra de Jorge Isaacs es su preocupación por reseñarla bibliográficamente los materiales existentes hasta ese momento y poder mostrar digamos que la investigación del arte rupestre que si bien había iniciado con la comisión coreográfica no había tenido un gran éxito para el caso de Venezuela o de otros lugares había empezado también a una documentación importante después reseña las pictografías que había escrito Piedraíta en la crónica de Indias y finalmente yo quisiera detenerme en una página y media o dos páginas donde él describe lo de Pandi porque me parece muy interesante esta parte porque conectamos no solamente la preocupación que él hace de una región y otra de la Sierra Nevada de Santa Marta lo que acabamos de escuchar hace un rato sobre el norte del valle del Cauca sino también lo de otra zona de Cundiamara no parece que los dibujos de Pandi sean obra exclusiva de los chipchats dice Jorge Isaac algunas figuras se asemejan a las rocas de Aipe de que luego hablaré si era icono en nombre de una antigua ciudad de Muisca que estuvo al sur del valle como indica Humbold cabe la presunción de que ella fue punto donde cambiaran sus frutos y artefactos los pueblos del altiplanicie por los productos de los valles ardientes tal y como se efectúa hoy en la mesa la vía de comunicación de los chipchats con la olla del Magdalena fue la misma que ahora conduce a Pandi no hace no hace Humbold mención de estas pictografías en el capítulo donde habla de los puentes naturales de Icononso que visitó en septiembre de 1881 al empezar su viaje de Bogotá a Popayán y a Quito es de suponer que de ellas no le hablaron ni de las ruinas de San Agustín que mucho interés era natural le hubieran inspirado se me ha dicho que en Doha 6 o 7 leguas de Pandi al sur hay una roca pintada corre cerca del río Sumapaz se cruza el llano para llegar a su orilla y de ahí siguiendo 18 o 20 cuadras en dirección al oeste está la piedra dentro del bosque son las señales obtenidas de un cazador que la encontró por casualidad sin peligro a equivocarme insiero que en las riberas del río existen otros monumentos de la misma clase que ocultan las oscas selvas en vano pues los arqueólogos de Buffett no han de ir a profanarlas es decir Jorge Isaacs ya sabe que los arqueólogos no se van a dedicar a investigar el arte rupestre de esa zona la investigación que Gipri hizo en tal vez 2016 o 2017 en esta área permitió indudablemente la localización de cerca de unas 96 o 97 rocas tanto con pinturas como con grabados aunque en pinturas solo documentamos o solo encontramos lo que corresponde a la piedra de Pandy la piedra pintada de Pandy y en la zona más alta encontramos una serie de grabados muy interesantes y todavía falta mucho para la investigación dice adicionalmente en la cercanía de Facatatibá hay un sitio denominado Las Cuevas y allí varias pinturas indígenas de importancia indudable para todo lo referente a la etnogenía de esta región y hasta hoy no han sido ni siquiera copiadas bueno esas rocas que son las del parque de Facatatibá apenas fueron documentadas en 2016 2015 por el equipo de Gipri antes de eso no había ninguna documentación completa el señor Termos me dijo que habían dibujado unas pocas y a ser menos angustiosas los días que en término de este trabajo descripción completa de todos esos símbolos aparecerán en el presente capítulo lo mismo que las de UNE población situada 38 o 40 kilómetros al sur de Bogotá es decir también sabía de las rocas que están al llegar a UNE a la zona del pueblo de UNE también había y hay pinturas en esa zona que también nosotros hemos documentado cerca de este pueblo de UNE se halla una laguna y en los peñascos de Poniente existen muchos dibujos hechos con ocre rojo siguiendo hacia el norte en el desagüe de ella 25 cuadras más o menos hay otros a media legua de la población por la misma vía se han visto algunos un día del camino al sur en el ramal están los últimos que tengo noticia estudio detenido de esa comarca daría resultados de valor en esta materia tampoco le pusimos atención a Jorge Isaac sobre eso y no hemos hecho los estudios sobre la zona Codazzi habla de piedras con jeroglíficos pintados que se hallan en el río Magdalena pero solo se conocen las pinturas de Aipe en la ribera septentrional del río esta denuncia esto denuncia estudios incompletos si no decidia cuando los que se vienen haciendo de 30 a 40 años a esta parte en las naciones de Sudamérica en lo relativo a las antigüedades merecen mención de las sociedades científicas en el Peñol de Carro margen occidental del Magdalena al frente de Tenerife más o menos hay signos indígenas grabados según el informe del señor Ramón Samper que los ha visto la marcada es el nombre que se le da en el estado del Tolima a una roca muy grande que distra dos lenguas de la población del Íbano al sur llámase así por los signos que la cubren tiene 280 o 300 pies de largo y está a 250 o 270 pies de altura hay hacia la mitad de toda la longitud unos cuantos jeroglíficos grabados que a simple vista se distinguen desde abajo aunque para dibujarlos con precisión se requiere anteojos del centro de la roca se desprendió en tiempo remoto una gran parte en la cual se ven figuras semejantes a las volutas distinguidas con los números 62, 92 y 93 de las planchas de la Sierra Nevada de Santa Marta pero en otros signos son curvas reentrantes en las extremidades del arco a modo de lo que es C muy grande de una C muy grande cuyo fin y principio se enrollar muchos aerolíficos están confusos entonces habla de la marcada y finalmente concluye con una cosa que vale la pena entender y es que la consecuencia de la semejanza de los signos que las cubren las dificultades para ejecutar los grabados especialmente en la primera por la altura en la que se hallan demuestra demuestra de sobra que el trabajo no se hizo por entretenimiento o solo capricho del grabador ¿cierto? este es un elemento que hay que tener en cuenta porque Jorge Isaacs valora enormemente el trabajo de las comunidades aborígenes y el trabajo estético del arte lupestre durante mucho tiempo durante toda la obra se dedica a mostrar que allí hay una inteligencia que hay una belleza en las mujeres de la zona de la Bucinca y en general en la obra digamos en los materiales arqueológicos que ha logrado localizar en una área y otra y para el caso específico del arte lupestre hay una enorme preocupación como ustedes han notado por documentar distintas áreas del país y por tratar de por lo menos llevar o promover la investigación del arte lupestre en 1882 a 1887 89 que son digamos la primera etapa esto que acabo de leer sobre Pandi sobre la marcada en el Tolima sobre las zonas de Magdalena corresponde a la publicación de el texto de los estudios sobre las tribus indígenas del Magdalena que se hace en 1886 87 en los anales de instrucción pública es decir para ese momento Jorge Isaacs ha recogido una gran cantidad de material ha revisado la bibliografía existente y se ha dedicado a pensar por lo menos de manera muy seria las pinturas en Boyacá con Dinamarca Tonima en el norte del Valle del Cauca y la Sierra Nevada de Santa Marta él dice en el libro que aunque estuvo averiguando no encontró ninguna referencia para arte lupestre en la Guajira hoy sabemos que hay arte lupestre también en la Guajira pero por lo menos para ese momento no le fue informado ninguna existencia del arte lupestre en esa zona de esa manera yo quisiera simplemente como hacer así poner todos los datos sobre la mesa para que nos discutamos y miremos como digamos Jorge Isaacs no solamente es María sino también es un intelectual que desde otro punto de vista nos permite hoy pensar la historia de la arqueología la historia del arte lupestre y la historia de la etnografía en Colombia que sería importante tenerla en cuenta yo no sé yo dejaría ir inicialmente para que arranquemos una conversación sobre el asunto bueno listo no hay ningún problema alguien tiene alguna inquietud bueno yo quisiera hacer un comentario que probablemente está a la base de todo lo que se ha expuesto y mil gracias Carlos por la exposición lo sustantivo está ahí hay muchos otros detalles pero pero en general lo primero que tendrían ustedes que pensar si quieren acceder a cierta formación sobre el arte lupestre es que sin tener una noción general sobre la historia del país pues va a ser muy difícil saber de qué manera hay que hacer el trabajo no es pues simplemente la voluntad de ustedes la que se ofrece como patrimonio personal inicial para decir yo quiero hacer el trabajo vale la pena que ustedes tengan alguna formación sobre el proceso y obviamente a la primera pregunta qué fue lo que hicieron los españoles cuando llegaron a América y organizaron el sector centro oriental pues bueno utilizar los recursos organizar a los indígenas descomponer el tipo de ordenamiento que tenían y dedicarse a la ganadería fundamentalmente y a esperar que los campesinos trabajaran para ellos y la comida pues venía por cuenta propia de todas las encomiendas y resguardos y las haciendas que después van a existir en todas partes del país pues van a ser el resultado de ese proceso de actividad sociopolítica desde el siglo XVI hasta hoy obviamente lo que vale la pena decir es que los españoles en general no se ocuparon no tenían por qué en reivindicar ni en estudiar los monumentos indígenas que va a llamar la Comisión Coreográfica en el siglo XIX de 1850 es decir que en ningún caso esos objetos que estaban allí esparcidos en todo el territorio fueron asunto de su interés muy al contrario se sabe que curas doctrineros en algunas regiones de Cundinamarca y Boyacá pero fundamentalmente el dato es para Boyacá en convite se fueron con los campesinos a destruir algunos sitios porque los campesinos todavía les tenían algún respeto y hacían algunas actividades no se sabe de qué orden pero esto debió ser más o menos en 1910 1920 en la zona del Nuevo Colón el antiguo pueblo Chiribí en la zona centrooriental se dedicaron a destruir los sitios a dañar los lugares para evitar y acabar con esa costumbre pagana de ir a hacer me imagino ceremonias o por lo menos estarse un rato ahí mirando las pinturas sin idea qué cosa hacer en esos sitios lo otro que también es importante que tienen que tener en cuenta es que cuando viene el periodo llamado la independencia pues los criollos que tomaron el poder estaban muy interesados como lo hicieron desde el comienzo en el siglo XIX la mitad del siglo XIX en hacer expediciones para conocer el país que no conocían y eso es lo que ustedes pueden encontrar por pura suerte porque tanto Manuel Ancísar como Kodasi como los dibujantes de la comisión con una visión política del manejo de la información se dedicaron a recoger algunos de los sitios que me imagino fueron preguntados a los campesinos mientras pasaban en los caminos de herradura hacia la provincia de Soto quiere decir Santander o sea desde Tunja hacia arriba hacia el norte hacia la zona más oriental del territorio entonces en esas áreas encontraron algunos monumentos y llamaron ellos de esa manera como el sitio exacto donde los indígenas habían dejado sus pensamientos y sus ideas para la comisión coreográfica una buena parte de esos documentos muestran que si los indígenas no hubieran sido destruidos probablemente habrían creado una civilización muy importante el tercer aspecto es el que viene ya sobre el siglo finales del siglo XIX que es la parte que corresponde a Jorge Isaacs pues lo que hay que notar cuando veía yo a Carlos pensaba yo en el gobierno actual la minería los recursos extractivos el proyecto de buscar el carbón de buscar el petróleo de buscar el oro de buscar ese tipo de cosas y entonces el Jorge Isaacs queda incluido como dentro de lo extraño alguien que se dedica a pensar en los indígenas con el resultado final y que se no sé de qué manera y fue una situación si se quiere desafortunada acceder al libro de Darwin que estaba me imagino para la época muy de moda y terminó entrando en conflicto con el gobierno nacional y murió en olvidó eso Carlos de decirlo porque es parte importante hay que entender que en buena proporción quien se dedica al arte rupestre puede terminar muy pobre dedicado al estudio pero no a tener dinero y Jorge Isaacs termina viviendo en Ibagué muy pobre sin empleo y sin trabajo y vendiendo como dijo Carlos las pocas piezas que había adquirido para poder sobrevivir y entonces lo que tenemos es pues un personaje interesante que lamenta su formación como dibujante cosa que también tendrían ustedes que pensar hasta dónde vale la pena tener una cierta educación o una cierta formación en el dibujo por lo menos ahora en fotografía la gente no tiene un manejo riguroso a pesar de que la fotografía se inventó ya hace muchos años la gente cree que con ponerlo en program las fotos van a salir muy bien normalmente si no se hace con trípode y si no se hace con cierta educación de cómo tomar fotos de obras de arte va a tener esas dificultades bueno yo diría que ese podría ser por lo pronto mi resumen en general lo interesante y lo educativo de todo esto es que no es buena idea que ustedes que son universitarios no tengan una formación universal y la única formación universal rigurosa es la historia todo lo demás puede venir por añadidura pero si no se tiene un contexto histórico va a ser más difícil que ustedes entiendan cómo es que se ha progresado en ciertos campos no hay ninguna razón de de empezar desde cero porque ya hay pioneros como Jorge Isaacs como Miguel Triana o como el mismo así que crearon el ambiente para que nosotros ahora nos dediquemos al arte rupestre sin esos autores habría sido lo digo yo desde mi nivel privado personal para mí habría sido muy difícil empezar la investigación del arte rupestre si no me hubiera encontrado el libro de Miguel Triana de la civilización y después unos años más tarde el del jeroglífico de Chipche preguntas ¿qué pasó? Carlos Sneijder Jennifer María Fernanda Sebastián Lina que entra sale y se le revienta el internet ahí yo miro a ver acá no no hay código de entrada es simplemente el vínculo a ver cuéntame es que hemos tenido como problemas para la conexión hoy bueno no pero fue que me parece o sea que sí es muy importante lo que lo que ustedes dicen o sea tener un conocimiento universal está bien está bien bien y tener en cuenta digamos que todas esas características o todos digamos esas esos pequeños detalles para para hacer como un buen trabajo también yo creo que es importante pues como empezar haciendo este contexto general cierto partiendo pues como de estos pioneros en el sentido de que de alguna manera pues también podemos empezar a ver cómo se empieza a dar digamos como este trabajo con el arte rupestre en el país yo creo que es importante digamos como empezar a conocer cuáles fueron esas metodologías Cristina digamos como se ha ido transformando la cómo se ha ido transformando la disciplina alrededor de esto y creo que de alguna manera pues empieza como a abrir el panorama mucho más objetivamente con relación a este tema de investigación se me cortó un momento la sesión cuando estaba exponiendo el profesor Carlos entonces que como como volando con el final entonces tenía una pregunta no sé si tal vez la respondieron ahí pero estaba más orientada digamos como a bueno ustedes dicen que el trabajo de Jorge Isaacs pues fue un trabajo relevante un trabajo que un trabajo que de alguna manera pues marcó como un precedente pero mi pregunta está orientada digamos a cómo desde digamos cómo en los contextos actuales se está tomando digamos este trabajo quizás más allá de simplemente como un antecedente sino tal vez digamos como como un punto de partida para digamos como para sentar las bases al momento de trabajar con arte rupestre bueno yo diría como como dos cosas primero en Colombia en términos generales hay un altísimo desconocimiento de la obra general de Jorge Isaacs o sea esto es aquí en Colombia es María y se acaba y falta recoger muchas cosas del material de Jorge Isaacs él publica un libro grueso un cancionero colombiano popular por ejemplo que es un interesante camino de trabajo de él es pionero en buenas partes de la educación nocturna en Colombia para adultos se inventa la educación nocturna para adultos en Colombia hay una serie de discusiones sobre política que tampoco se han hecho sobre Jorge Isaacs a pesar del trabajo importante que se hace de digamos de una de las personas que más conoció o conoce sobre la obra Isaacs que María Teresa Cristina pero realmente hay muy pocos datos de otras cosas y no se han hecho trabajos de investigación complejas sobre la misma exploración de la obra de Jorge Isaacs como yo decía en algún momento falta hacer un trabajo serio de coger la cartografía que él hizo recoger los dibujos irse para la Sierra Nevada de Santa Marta subir por las estribaciones de la zona del pueblo viejo o lo bello perdón y tratar de encontrar y localizar todos los yacimientos para hacer un registro y comparar los yacimientos que son como están hoy y con lo que él dibujó en su momento es decir habría que coger igual que hay que hacerlo para la comisión coreográfica igual que hay que hacerlo para la obra de Triana coger lo que ellos hacen y cómo eso está hoy si se encuentra no se encuentra se perdió no se perdió se deterioró o qué pasó eso no se ha hecho todavía y tampoco se le ha puesto atención a los otros datos que Jorge Isaacs dice es decir habría que coger todos esos datos y ir a todas las zonas Cipri no ha podido hacer todos los trabajos hemos recogido información de aquí hemos recogido información de otro lado pero no tenemos la posibilidad de reconstruir las áreas del Tolima las áreas de la Sierra Nevada Santa Marta no es tan fácil para nosotros por la distancia etcétera y por las dificultades que podemos tener en algún momento entonces sí valdría la pena coger la obra de los pioneros en mi opinión e inclusive planear a largo plazo un proceso donde podamos ver lo que se registra en su momento a principios finales del siglo XIX principios del XX y cómo están hoy los yacimientos con arte rupestre qué se ha destruido qué no se ha destruido y qué se ha avanzado en la investigación en cada una de esas áreas igual habría que pensar para el caso del área del que nosotros estamos pensando entre Caldas y Zaralda pensar qué pioneros o qué datos hay puede que existan cosas que no conozcamos que estén en periódicos del siglo XIX en prensa local cosas por el estilo y hay que reconstruir esos procesos históricos me parece a mí no sé mira yo podría decir dos o tres cosas sobre la pregunta la razón por la cual nos ubicamos dentro de la búsqueda de los pioneros no era solamente por los antecedentes si claro se logra tener una imagen de qué fue lo que pasó hace 120 años o algo así pero lo interesante es que ustedes se van a tener que enfrentar y lo van a vivir cuando usted decide como lo hace Jorge Isaacs valorar los indígenas lo primero que le puede pasar a usted con la familia incluso es que la gente dice pero un momento usted ya está en la universidad usted ya tiene un empleo tiene un trabajo sabe hacer un oficio oye cierta música yo no entiendo por qué usted va a valorar esa gente ya pasaron ya digámoslo en los términos en que lo podían pensar los españoles los indígenas perdieron perdieron todas las guerras y fueron subsumidos fueron organizados como parte del trabajo esclavo por un tiempo en la encomienda y en la mitad y luego convertidos en obreros de las haciendas de los ricos entonces de dónde acá usted va a sacar que vale la pena estudiar a esa gente esa discusión la vas a tener permanentemente incluso en la universidad yo recuerdo que yo estudiaba filosofía y letras y se suponía que yo era más o menos bueno para eso y algún colega amigo mío me dijo no es que como Guillermo no fue capaz de hacer filosofía se dedicó al arte ruta es decir hay cierta una cierta y muy especial maledicencia de la gente para tratar de ubicarlo a uno en algún lugar donde lo pueda maltratar y cuando uno se dedica a estudiar arte rupestre se mete en un capítulo que ha sido sistemáticamente rechazado si tú estudias algún tema de arqueología los arqueólogos son famosos porque saben del lítico son famosos porque saben de isótopos son famosos porque saben de antropología física son famosos porque saben sobre estudios regionales sistemáticos o sobre metalurgia sí ¿cómo? o sobre metalurgia sobre metalurgia porque eso es un vínculo con el museo del oro y es un vínculo con cosas que de verdad valen y tienen precio pero cuando usted por alguna razón se emociona de hacer expediciones a ir a ver arte rupestre se va a encontrar con la historia europea de rechazo a la investigación en América y con la historia colombiana y americana del rechazo a la investigación del pensamiento indígena ahora que de alguna manera significa entre otras la búsqueda la documentación y el registro entonces yo advierto que todos los que ustedes todos ustedes que pueden estar interesados están advertidos ¿no? es decir cuando se mete uno en una cosa de estas es emocionante para quien lo hace pero para los ojos vistas incluso de la misma universidad son yo recuerdo que en Guatemala un arqueólogo me dijo nosotros ahora nos dedicamos al arte rupestre porque hay problemas de financiación y de hacer arte rupestre es más barato y empieza toda la perversidad derivada de las tradiciones europeas españolas y católicas en las que cayó el pobre Jorge Isaacs porque Jorge Isaacs terminó metido en un batiburrillo en donde imagínense ustedes si hoy resulta ser un problema dígale a la mamá que uno viene del mono y verá que se mete en un día familiar no, no, no ¿cómo se le ocurre? miren hija si es que nosotros venimos de la creación de Dios etcétera 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 y Jorge Isaacs se mide a hacer una discusión pública y claro termina enredado y Jorge Isaacs pierde su empleo lo sacan corriendo lo desprestigia personalmente y como decía Carlos a pesar de que no es posible que en Colombia hubiera monos que se hubieran transformado en homínidos y esos homínidos en homo sapiens eso si acaso sucedió un millón ochocientos años uno punto ocho millones de años en África pues por lo menos él sí había querido como intentar ver si había un proceso evolutivo eso se le complicó ahora otra cosa importante de Jorge Isaacs es que abrió el camino algo que ustedes ahorita empiezan a vivir y es el arte rupestre en Colombia está lleno de sitios es decir las zonas de arte rupestre están desde la Guajira hasta terminar en el Caquetá y yo no sé si en Leticia tal vez no porque eso se inunda entonces si había rocas grabadas probablemente las tapó la inundación de cada año y probablemente esas rocas se taparon pero en general en lo ancho y largo del país hay yo no sé 60 70 mil sitios donde cada uno de esos puede tener un número importante de rocas el hallazgo de Chiribiquete de los últimos 20 años no es ninguna novedad para nosotros yo llevaba trabajando 45 años cuando encontraron Chiribiquete a mí me pareció normal porque yo ya había revisado toda la bibliografía y cada uno de los expedicionarios de cualquier época dicen que encontraron en tal región tal por ejemplo Koch Grimberg que es un alemán que viene a hacer un trabajo de etnografía entre otras es simpático porque le dieron un dinero para comprar cachivaches y se trajo una cantidad no sé de objetos europeos espejos lámparas cosas escopetas cuchillos machetes y los cambiaba a los indígenas por objetos etnográficos o sea déme ese tambor déme esa cerbatana déme ese disfraz o ese objeto ritual y yo me lo meto entre un baúl y lo llevo a un museo y luego lo expusieron en el museo de Berlín era tan mercancía las obras de los indígenas que el museo Geldi que está en en Brasil quedó una buena muestra de esas de esas piezas arqueológicas porque Koch Grimberg sin dinero entonces lo cambió con un belga o tal vez suizo que después montó el museo allí en Belén de Pará sobre muy seguramente objetos etnográficos derivados de las expediciones en el Baupesi y en el Orinó pero bueno eso podría yo decir además claro las listas de los autores lo que muestran es lo ancho y ajeno que es el tema o sea hay sitios y sitios y sitios en todas partes ahora para el caso de de la zona de Caldas y Rizaralda no sé pero tengo el recuerdo de que en el momento en que cambiaron el café arábigo por el café caturra para tenían que sembrarlo en líneas perfectas para hacer la recolección más fácilmente cosa que no existía antes en el potrero se sembraban de manera indistinta el café arábigo que tenía que estar al lado de los árboles que tenían sombrío era un café muy alto el café el café arábigo mientras que el café caturra es un poco más bajo más chaparro y más frondoso para los lados y más fácil de la recolección tengo entendido por lo menos una de las variedades del café caturra y entonces rompieron muchos sitios para poder hacer las líneas rectas eso hay que mirar si es cierto porque eso decían quienes me habían comentado hace unos 30 años en esa zona que había petroglifos habían destruido muchos lugares buscando las líneas rectas de la producción del café otra pregunta Lina Lotero Giraldo que entra y sale pobrecita no sé qué se está pasando pero yo quiero hacer un comentario al respecto a Jime qué pena no es que este internet lo he tenido me entra y se me cae casi que inmediato qué pena con ustedes no pues no pasa nada después vas a ver la grabación entonces no es tan grave ¿tienes alguna pregunta Lina? o María Fernanda o Jennifer Jennifer ¿tienes alguna inquietud? no tenía como un comentario con respecto a lo que vos mencionabas ahorita y es que no es como tan descabellado pensar si se destruyeron mucho cuando hicieron esas líneas rectas porque digamos lo que pasa digamos en Anserva Quinchilla y Río Sucio digamos que si uno mira la cartografía todos digamos que todos esos pueblos están alineados también entonces digamos que también para cuando se construyeron digamos las ciudades también o sea se planeó hacerlo como como una línea recta sí pues hay que ir a mirar los sitios a ver qué tanto ahora muy posiblemente las zonas donde no sembraron café pueden haberse salvado entonces también hay mucho mucho ahí sí que el terreno es muy difícil de saber cómo funciona ¿Sneider? qué pena yo quería hacer como un comentario ahí al respecto es que me parece bastante particular como la encrucijada que tuvo Jorge Isaacs con este tema religioso que no estaría como muy ajena por ejemplo a lo que nos encontramos hoy con el tema patrimonial digamos como con ese sesgo que se ha construido alrededor de digamos de este tema arqueológico asociado al arte rupestre y es que digamos que se ha pensado en el arte rupestre como un producto como un elemento que está ahí estático pero muchas veces no se tiene en cuenta como ese contexto social o como esa relación social que se teje y esos modelos de interpretación cotidianos que se dan en la contemporaneidad entonces me parece como bastante particular ese tema porque entonces digamos que que me lleva a pensar entonces bueno ese sesgo que se teje desde la academia ha construido de alguna manera como esa problemática pero también me lleva a pensar bueno entonces digamos como qué instrumentos o qué estrategias se pueden establecer o construir como para para generar un buen discurso digamos como para generar un discurso o un diálogo constante con este tipo de material es nada fácil no sé Carlos si te ocurre alguna cosa pues yo tengo como dos cosas una primera cosa hay que entender que Jorge Isaacs en el momento en que hace la investigación habían perdido los liberales perdieron los liberales los 50 años de hegemonía conservadora con el intermedio de la guerra de los mil días la firma del concordato con la santa sede y un retroceso enorme que tiene que ver fundamentalmente con el poder de Monseñor Carrasquilla en Bogotá de Miguel Antonio Caro la constitución del 86 y la firma del concordato con la santa sede en el 87 que le da todo el sistema educativo nacional a la iglesia y ese es el contexto en que está metido Jorge Isaacs y que va a estar metido Miguel Triana y que va a estar metido los primeros que hacen investigación de pensar a los indígenas de otra manera ¿qué pasa hoy con respecto al problema del arte rupestre al asunto patrimonial y cómo repensarlo? que ese sería otro problema es decir si nosotros volvemos a mirar 100 años después bueno Miguel Triana en 1910 dice hagamos un balance de los primeros 100 años de la patria y se escribe una vaina que se llama la revista Colombia donde esos 100 años y no había pasado nada estamos en el segundo bicentenario o sea 200 años de la misma vaina y uno se preguntaría ¿qué ha pasado? y tenemos al exprocurador Ordóñez tenemos a los pares de sufrir tenemos a los católicos o sea mientras el pareciera ser que el mundo trata de girar hacia otros niveles nosotros nos pegamos la de vuelta otra vez hacia el mundo radical conservador y eso tiene que ver fundamentalmente con el modo como también entendemos el territorio los contextos y las sociedades y claro decir que los indígenas son inteligentes que hicieron obras de arte que estuvieron en un contexto general desde la obra de arte y del pensamiento y además decir que son muy elaborados intelectualmente pareciera ir en contravía de los procesos de crecimiento de esta noción digamos de evangelización que sigue estando presente en el territorio y que sigue siendo muy vigente en el territorio yo pienso que la única manera seria de enfrentar el asunto es una documentación que demuestre efectivamente que lo arqueológico no es un asunto que tenga que ver solo con el pasado sino que tiene que ver mucho con el presente porque nos permite hacer cartografías de ocupación territorial de lógicas de uso de los territorios de los entornos medioambientales y las poblaciones que nos permiten pensar por qué las comunidades por ejemplo abajo en San Agustín los que hicieron el arte rupestre según dice Robert Renan vivían en ocupación dispersa y por qué hoy los campesinos siguen viviendo en ocupación dispersa cuáles son los orígenes de los territorios sus ocupaciones y sus desarrollos cuáles son las dinámicas de ocupación de los territorios con el entorno medioambiental y las estrategias que los grupos humanos en distintos momentos hicieron y el arte rupestre es evidencia de que estuvieron ahí y por lo tanto eso nos permitiría pensar la arqueología y el objeto arqueológico y el material arqueológico para discutir con la sociedad contemporánea para decirles que es que la historia de la humanidad no arrancó hace dos mil doscientos años sino que tiene un poquito más de antecedentes para decirles que es que la ocupación del territorio arrancó mínimamente hace dieciséis mil dieciocho o veinte mil años y que por lo tanto la historia de este país no se reduce a la llegada de los cuerpos evangélicos y de evangelización en el siglo dieciséis o sea hay que hacer una discusión abierta y clara para poder entender esos fenómenos y para poder entender que se puede valorizar los territorios de otra manera y el arte rupestre es una herramienta que podría ayudar igual que todo el material arqueológico pero eso requiere documentación exacta documentación precisa cartografías y pensar el territorio con unas lógicas que no sean las mismas lógicas que el accidente ha construido el maestro Karlán Gueve que en una conferencia en la biblioteca Luis Ángel Arango hace ya unos años dijo mire todo lo que hemos dicho fue una equivocación así no se pueden leer los materiales no se pueden leer porque estábamos leyendo básicamente con unas gafas occidentales y cuando venimos a hacer laboratorio nos dimos cuenta que no funciona entonces habría que mirar cómo estamos mirando nosotros el material y con qué estamos leyéndolo y si uno piensa el material con ojos añejos pues el resultado de la interpretación será exactamente una cosa anacrónica ahora hay una una situación adicional y es el ejemplo que da Jorge Isaac sobre su propia precariedad ¿no? si con una financiación que nunca llegó con un auxiliar que no sabía tampoco dibujar igual que él ustedes miran los dibujitos de Jorge Isaac si son penosos o sea no él le hizo la lucha pero no la logró pero hay un aspecto adicional y es que cuando se va a trabajo de campo a pesar de que no haya un gran proyecto ni un gran proceso de investigación hay que recoger con mucho cuidado todos los documentos hacer muy buena fotografía estar seguro de que lo que de que no haya necesidad de volver en lo posible o sea que si se va a una salida y se gastan piensen ustedes hagan cálculos bus la comida carpa quedarse ahí de pronto hasta cocinar o lo que sea en las zonas o pedirle a los campesinos que le organizen a uno la merienda y la comida pues eso empieza a sumar eso es como un taxímetro es decir hay que sacar dinero de la casa del trabajo de la familia de donde se pueda hacer una vaca cuánto vale una buena sim card una buena cámara para llevar a hacer fotografía cuánto vale todos los equipos etcétera el del dron el otro el de las pilas del dron el otro el dron puede accidentarse y cualquier golpecito del dron son dos millones de pesos es decir hay que ser muy muy diligentes y cuando se hace el trabajo dan por hecho que solo van a ir esa vez y hacerlo muy bien porque no desplazarse a zonas relativamente distantes no va a ser fácil después reconstruir el material nosotros yo por lo menos ahora que estoy escaneando fotografías de aquí están las las filminas estas fotografías hicieron por el año 80 y ahora que las miro pues en realidad hay hay cosas buenas pero también hay cosas muy regulares por la precariedad porque me tocó a mí aprender a ser fotógrafo a las malas y no sabía eso hasta que lo logré y aún así hay veces que me se me van las luces y no me quedan las fotos como yo quisiera si una fotografía es algo que termina siendo lo que usted quiere y que sea la fotografía no es que hay más o menos que doy que como ahora tengo una cámara que puede a más por ejemplo piensen ustedes una buena fotografía tiene que tener exactamente la misma calidad que tiene la foto si tiene 14 megapíxeles hay que ponerle los 14 megapíxeles y hacerla en RAW si R-A-W no decir no pues yo con esta cámara me puedo tomar unas 2.000 o 50.000 fotos y las dejo ahí en la cámara que sean de no sé 3 megapíxeles o menos no 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 van a servir después si quieren publicar no van a tener el material que se necesita ni la calidad que debería tener y no posible cuando ustedes ven a los que trabajan en arte rupestre siempre los ve uno todos sexys con la cámara así en la mano y tomando la foto no no eso no es eso no es fotografía eso es paseo fotografía es con trípode y pensando la foto y bueno cómo es que va a quedar y en algunos petroglifos que es el oficio de ustedes el lío va a ser que hay horas del día en que el sol les pega muy bien a los petroglifos y se ven muy bien y hay horas del día en que no se ven bien entonces hay que sentarse tomarse una cerveza echar carreta leerse un libro y esperar hasta que llegue la hora en donde ustedes suponen que puede haber una buena fotografía ese tipo de cosas que parecen ser tontas pero el proceso es tratar de tener la mejor calidad en la documentación para que ustedes no sean simplemente aficionados sino profesionales del tema así que se vuelvan los duros de la zona los que todo el mundo dice mire si quieren hablar de arte rupestre de esa zona llamen a esos pelados esos son los únicos que han hecho bien el trabajo y después se van a dar cuenta ustedes que hay alrededor de ustedes una cantidad de chambones de gente que hace las cosas a las patadas y que se gana la plata de los contratos eso les va a pasar así que no se afanen síganlo haciendo bien y haciendo la mejor fotografía posible y la mejor cartografía posible y además echar mucha carreta con los campesinos hay que poner a alguien a botarle corriente a los campesinos para que les cuenten cosas y empiecen ustedes a armar historias y a recoger por lo menos cuál es la imagen que tienen los campesinos de las áreas en las que ustedes están trabajando y eso es lo que llaman apropiación patrimonial bueno eso sería no sé lo que se me ocurre a mí decirles no sé si coincidí porque me fui por un tinto y cuando ya llegué estaban hablando de otra cosa disculpen está bien gracias bueno entonces tenemos ya una hora exacta creo o algo menos no creo que un poco más no porque no comenzamos a las seis sino a las seis y media son las siete y media sí una hora seis y cuarenta y seis bueno igual que a la grabación yo creo que la grabación la grabación la vamos a compartir por el whatsapp o esto y ya y miramos con otros compañeros una opción es que para que quede me parece a mí no sé si te parece Carlos o todos ustedes si la colgamos en mi youtube donde están todas las cosas de arte rupestre entonces también pueden verlas ahí está ahí hay otras cosas de filosofía que hacemos en el día el día viernes a las cuatro de la tarde tenemos un seminario de Hegel no sé si les llama la atención tal vez no tal vez sí sobre idealismo alemán sobre filosofía alemana entonces pues pues hagamos la doble fórmula Guillermo mandemos el link a ellos por el whatsapp y también la colgamos en youtube no 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 es que no es el link por el whatsapp porque si si seguimos hablando el tamaño del archivo puede ser por encima de un giga y por el whatsapp un giga no va la única posibilidad que hay es compartirlas por drive una opción es compartirla por drive o la otra es colgarla en un sitio y cuando ustedes quieren verla pues la miran ahí pues sí yo creo que es más fácil mejor le mandamos simplemente el link del sitio el vínculo sí el vínculo de una vez apunten ahí o yo apunto acá es youtube mi nombre no tiene ningún pierde nicho si no la pueden ver es porque si ya también ya está muy muy mal la cabeza ¿sí o no? o sea youtube y el muñoz y ya ahora yo no sé si eso tiene eñe tal vez no no yo no creo yo no sé espere miro de una vez listo yo sospecho que no alguna si hay alguna de pronto presidencia de la mesa directiva del congreso de la república pero mayo que tan sólidas son las pruebas que hay frente a él sí con eñe pero fue guillermo sino que hace poquito me recomendó un libro sobre caminos y petroglifos y me metí y no lo encontré entonces era a ver si me podía hacer pero a ver me estás hablando de la nosotros hicimos un trabajo sobre caminos y uno que me dijiste que era en el municipio de Lomas el colegio colegio el colegio de me citas del colegio me citas del colegio de Dinamarca porque encontré unos estos muy interesantes pero pues no no el que me el que me había señalado bueno entonces mira yo no sé si eso está colgado en porque un sitio que se llama así en Open Archive está en Open Archive está en Open Archive de Icomos ahí fue donde lo estoy buscando y no lo encontré bueno si tú tienes mi correo y tal eso no si profe bueno entonces mira muy sencillo me escribes agitricolombia arroba hotmail y si ahí o te doy el vínculo o te envío el documento por cualquiera por ahí está ahí lo mandé ahí está es el 1521 o sea esa es la dirección para entrar a caminos empedrados de mi sí claro ese es Orlando Rodríguez que nos ha gustado si no tiene sino que bajarlo tiene 10 megas sí ese es ese es muchísimas gracias listo no con todo gusto que esa es otra cosa sobre la que tenemos que hablar porque la reconstrucción de los caminos fuera de que es un plan muy alegre muy simpático echar pata y mirar los caminos y reconstruirlos pues yo pienso que habría que involucrar a un arquitecto en ese tema para ustedes hay muchos trabajos en Antioquia hay una profesora ahora no recuerdo el apellido Sofía Botero eso Sofía Botero se hizo un muy buen trabajo demostrando que eso era prehispánico que ese cuento de que eso lo hicieron los españoles es una mentira del tamaño de una catedral esos caminos en general eran caminos hechos por los capesinos que distribuían comida para arriba y para abajo tenían toda clase de manejo de recursos y redes de intercambio entonces igual pasa aquí o sea también aquí se llaman caminos reales pero no porque luego cuando vinieron los españoles pues todo se volvió propiedad de ellos hasta los caminos pero pero en general muy seguramente una buena proporción de ellos sobre todo las redes más importantes porque luego en el siglo XIX hicieron caminos para bajar madera o para distribuir fruta ese tipo de cosas de las veredas hacia las pequeñas poblaciones y entonces se hicieron caminos nuevos pero lo interesante de eso es que los mismos campesinos antiguos que estaban ahí sabían hacer caminos y entonces los hicieron entonces es como la misma tradición a pesar de que en el caso de los caminos antiguos eran como más rectos mientras que los otros tienen curva porque las mulas y sobre todo los caballos llegan a un sitio recto y no hacen escuadra tiene que haber una curva para poder voltear y se arma un rollo con los caballos y las bestias que se caminan y los arrieros debieron ser muy cercanos ahora en la zona de ustedes tiene que haber mucha historia de arriería entonces tienen que ellos saber cómo es el rollo de los caminos entonces caminos y petrólifos podría ser una muy bonita combinación precisamente es la como mi interés también digamos en el grupo y es que digamos yo he recorrido como varios caminos en piedra y lo que yo mencionaba la otra vez o sea hay los petrólifos hay unos que no necesariamente están a la orilla sino que hacen parte del camino o sea tienes que pasar por encima del petrólifo como para para recorrer el camino ajá interesante sí son unas piedras muy grandes y hacen parte del camino entonces no es que estén a un lado o que lleven o que lleguen hasta allá sino que literal lo tienes que cruzar o sea tienes que pasar por encima para nosotros encontramos que algunas de las rocas que están laterales inmediatas al camino que hacen parte del camino son por ejemplo descansaderos lugares donde se recuesta el carguero y para no bajar la carga al piso porque después levantar la herida un camión entonces es probable que algunas de estas rocas grabadas estén también funcionando como descansaderos como guías no sabemos realmente pero si hay conexiones que hay que mirar además la próxima sesión ¿qué quiere que se haga? preguntaba yo ¿cuál es el tema de la próxima sesión? no sé no tengo ni idea yo tampoco yo pensé que visualizar un poco digamos la zona eso nos parece rico que nos contaran un poco lo que están haciendo ustedes me parece fantástico para nosotros tener alguna noticia igual es que digamos que hay muchos intereses digamos entre todos los que estamos aquí tienen como una particularidad entonces o sea hay como un interés común que son digamos el arte rupestre pero hay muchos otros intereses como vinculados bueno hay tradición oral hay historia campesina historia de la violencia historia de miedo de historia de tradiciones de cocina y n cantidad de cosas que vale la pena si se hace esta expedición semanal o mensual o quincenal no sé porque va a depender de la plata del bolsillo ahora yo pienso que hay que empezar de esa manera porque si se esperan hasta que venga la financiación el proyecto fracasa yo supongo que lo hicieran con plata de bolsillo un rato no igual pues yo creo que yo creo que la mayoría de los que estamos acá ya conocemos un poco también la zona entonces ah bueno pero como tú decías entonces para la próxima sesión organicemos que ustedes nos presenten un poco la zona no todos me imagino porque son varios entonces por qué no pensamos dos o tres o uno que nos presente lo que está haciendo el área para por lo menos saber qué es lo que están trabajando y cómo lo están pensando y ir organizando cositas bueno vale ok listo muchachos verdadero placer entonces hagamos una cosa antes de despedirnos conversemos por whatsapp con con reina y con leonardo para que vayan cuadrando y nos dicen y miramos por dónde lo hacemos les parece ok yo no tengo problema de facilitar el zoom para la por el zoom podemos hacerlo aquí hippie sí entonces vamos cuadrando por el whatsapp listo compañero la gran ventaja es que como este es un cepaga entonces ¿qué es la falla? un niño volvió a entrar pero un niño volvió a salir sí qué pena como que todos hoy tuvimos como una mala conexión bueno bueno compañeros compañeras un placerote se cuidan muchísimas gracias gracias chao aquí está haciendo frío y yo los veo a ustedes todos con calorcito no no hay derecho no acá también está haciendo un frío horrible chao chao abrazo chao 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 espero que es que sí